El representante Nilton Córdoba desmintió a la Corte Suprema de Justicia y dijo que nunca ha dado como contacto suyo el número de celular del expresidente Álvaro Uribe. El alto tribunal había asegurado que el representante, que es objeto de una investigación, había entregado como contacto suyo ese número que terminó siendo chuzado, según la Corte, por error. Incluso el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, fue más allá y aseguró que la interceptación del teléfono del expresidente Uribe fue legal y no descartó que se pueda utilizar en procesos a futuro. El representante a la Cámara por el departamento del Chocó aseguró que la Corte está mintiendo, pues según él, siempre ha dado su número de contacto y no el del senador Uribe en los procesos que adelanta este alto tribunal en su contra, en especial por el denominado cartel de la toga. Advirtió que hay varias inconsistencias en lo afirmado por este tribunal, pues la interceptación al expresidente Uribe Vélez se ordenó en el mes de abril y, según el congresista, fue en el mes de mayo cuando entregó la versión ante la Corte y los números de contacto para que lo notificaran. Le juro por mi madre, por mi abuela que es el ser humano que ha querido más en esta tierra y le juro por supuesto por el creador de este mundo que es Dios, que jamás he entregado ese número telefónico. La Corte debe dar las explicaciones al país cómo hizo para obtener ese número y por qué ordenó interceptar.